del Valle y calle Rizzo. En estos momentos la mano hacia el norte, está la policía realizando un desvío, no se puede continuar por el distáculo del Valle, tienen que desviar sí o sí por calle Rizzo, en sentido hacia el oeste. El accidente de tránsito, como decíamos, ocurrió entre una motocicleta, donde iban 12 personas, ambas van a ser trasladadas a través de la unidad de traslado, a través de una ambulancia, al nosocomio más cercano y un vehículo que no tiene mayores daños, seguramente en los próximos minutos lo pueda remover por sus propios medios. Una vez que se retire la ambulancia, el auto, hay algunos vehículos de gran porte que están detenidos, hay un camión que no puede continuar porque tampoco puede desviar en esta parte, ingresar hacia la zona, aquí hacia el barrio de Guadalupe Oeste, es por eso que va a permanecer aquí unos minutos. De todas maneras, el tránsito empieza a cargarse bastante en Aristóbulo del Valle, a la altura del 7300, 7200, así que precaución y obviamente prever estas demoras. Como decíamos, aquí hay un accidente de tránsito entre una moto y un auto que en los próximos minutos seguramente lo puedan remover y ya se empieza a normalizar el tránsito. Mientras tanto, el tránsito está interrumpido, tienen que desviar sí o sí por calle Rizo y aquellos vehículos que circulan por Rizo en sentido hacia el oeste, al llegar a Aristóbulo del Valle, también van a tener que desviar y continuar su recorrido por Avenida Aristóbulo del Valle. Ese querido, muchísimas gracias. Entonces, principalmente, Estado de Salud, quiero que repitas si tenés alguna información de las personas que lamentablemente se vieron damnificadas en este hecho. Sí, ambas personas que iban en la motocicleta se encuentran bien, de todas maneras van a ser trasladados de manera preventiva, pero no es nada de gravedad. Buenísimo ese, mejor así entonces. Un fuerte abrazo, amigo. Buen fin de si no nos vemos. Un abrazo, buen fin de para todos. El señor Ezequiel Zárate, desde el móvil aire de Santa Fe, cerramos la información del tránsito con Macua. En octubre te cuento que podés adquirir tu Stepway Sandero o Logan en cuotas desde 57.999 pesos. Además, financiar hasta 4 millones y medio de pesos con entrega inmediata. Una locura. Lo que te propone Macua, lo podés consultar. Si no, te vas directamente al local, pero también en cualquiera de sus sucursales en toda la ciudad podés ir y cada uno de los vendedores te va a dar el detalle exacto de cómo hacer para empezar tu sueño de un Stepway, de un Sandero, de un Logan en cuotas, te repito, desde 57.999 pesos. No te pierdas esta oportunidad única. Tu cero kilómetro te espera en Macua, concesionario oficial Renón Santa Fe y en Paraná. Y también el agradecimiento, como siempre, es para ST. Cámaras de seguridad para su vivienda, comercio o empresa. Los consultás al 342-422-0579. Siete minutos para llegar a las cinco de la tarde. Vendemos lo que nos queda y venimos con el cierre de esta Santa Siesta. En aire, el tránsito primero, siempre. González Repuestos para el Automotor. WhatsApp 342-544-4115. La Rioja 1843. Santo Tomé. González Repuestos. Sanatorio Garay.